¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, estoy compañero de Tiger007 Un placer, acabo de matar a mi primera víctima en este modo de... Aunque después me han matado por distraerme hablando Y a mi también me han matado, primer tiro en la cara Lo sé Hala Hay que estar atento al terminal Porque ahora lo van a intentar capturar A saco Para los 1 No puedo entrar, hay 4 tíos ahí dentro Había 4 tíos ahí dentro Venga, todo el mundo al terminal Cuidado con el tunelito Que por ahí Pero si os ponéis en la... Si os salís de las esquinas, no os capturáis Si, está tapando el hueco Hay un tío en el tunel... Me mató, un tiro en la cabeza Y estoy en el camino, no podéis ir antes Vale 1, 2, 1 Aquí hay 2 tíos, se me han tirado ni la grada 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Mato al tío Pero siempre hay un tío en el túnel, ¿te das cuenta? Si, te pedís un malquito de estos ahí escondidos Si Pues si me llamo el pus en el... Porque hay un cabrón que se puso en el lado que yo no me di cuenta estaba Cuidado por ahí También voy a avanzar porque si no, como quedamos todos desituados en el mismo punto, lo voy a escribir siempre en el mismo Si Mierda Vale, captura terminada Capturada ¡Bumba! Ese tío se pensaba que me la iba a jugar Hay un francotirador en la base No Se mato Que me con la granada en la mano me pilla el tío ¡Ande más! ¡Ande más este! ¡Ande más este! Esto es terrible porque los tíos son un poquito... Idiotas inútil y yo te diré que te encontré inútiles vale, tan chico me he desplegado si, lo he visto, coño, ¿verdad tú? soy yo, soy yo madre mía hay tres tíos cubriendo el tío el terminal a coño esta chico me enemigo, me lo cargo yo fuera vea menos 13 listo para el combate no vale, caña LOL segundo que buen sitio, que buen sitio de puta la torreta tío segundo terminal pillado wow, ¿yo que hago aquí ir respawmeado? no veo un carajo ni idea ni idea esta a puto de ser destruido asesinato a pistola joder, el puto plazo no vale, ahora puede llamar yo a 13 y punto patria a ver si me respawmea a la carga 13, dale seguro a ver si me respawmea a la carga 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 se muere aguanta 13 tío que vamos que vamos a ganar esta de pey nos tocará detenerla ahhh ahhh vamos 13 tío ahí as 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 Hay que capturarlo, hay que pelear eso, hay que pelearlo, por mis pequeños Tachikoma-13 ¿Tú cómo no? ¡Hackeando! Tachikoma-13 Me mataron ¡Joder! ¡Joder! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Está muy bien el drone de los cojones, parado! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Tenía una troco cerca! ¡Esto es por 13, cabrones! ¡Vamos, 13! ¡Sal! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Aaah! 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 ¡Esto es bastardo, tío! ¡Me he tirado a la canada! ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Esto es bastardo, tío! ¡Me he tirado a la canada! ¡Esto es bastardo! ¡Esto no hace nada! ¡Pues están ahí... ¡Coto de canto! ¡Sí! ¡Están ahí capturando el punto! ¡Vamos! ¡Uah! Tenemos que volver al terminal de antes ¿Cómo coño han llegado hasta ahí? Cabrón Porque si ellos nos conquistan el terminal Tenemos que volver otra vez Bien, 13 Joder Ah, el pobre está recibiendo fuego Fuego pesado Estoy muerto Vale, captura el punto Ten cuidado Uy, 13 están muy mal 13 están muy mal Ah, yo también Tampoco estoy muy mal Gracias Mano, capturado Oh no Ol foco un No No Oh no What the fuck Wow Anasalala Le di a uno, caña No No lo sé, que me ven Tío Tío, por Dios Si me hacía ganar detrás Toma Vale Esta chicoma no está cubriendo Si, pero que ya te caes que no eviten Cabrón por la espalda Venga Así podemos Así que chico llegar ahí Aplantar la torreta Joder, tío En la cabeza No sé Hay que luchar por ese último Sí Último puto Canicero Y me volvió la granada para atrás Y me volvió la granada para atrás Y me volvió la granada para atrás Ah, encima yo iba a matarlo Pero se me fue la pinta Te digo Sí Vamos ¡Vamos! ¡Está en icono! ¡Muera a todos chicos de mis enemigos! ¡Venga! ¡Que podíamos atrover a 3C próximamente! ¡Venga! ¡3C! ¡He desplegado 13! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Yo he puesto la torreta ahí en el punto! ¡Para tener una propia ayuda ahí! ¡Mierda! ¡Lo están hackeando! ¡Vale! ¡13! ¡13 lo elimino! ¡Vale! ¡Qué partido más intensa! ¡Ah! ¡Maté al tío! ¡Pero me maté! ¡Mierda! ¡13 cayó! ¡13 ha caído! ¡13 ha caído! ¡12! ¡Fuera tú! ¡Tengo ya el cohete! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Queda un minuto! ¡Ven para avance! ¡Afirmativo! ¡Va a cegadora! ¡Tío bravo! ¡Fucking espalda! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Venga! ¡30 segundos! ¡Estás haciendo terna el puñetero punto eh! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Ese misil me ha fallado! ¡No sé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fue! ¡Fue! ¡Que lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Sí señor! ¡Victoria! ¡Nos ha costado eh! ¡Ha sido una pelea ahí! ¡Bastante seria! ¡Sería ahí jodida! ¡Una pelea muy épica! ¡Sí! ¡Bastante épica! ¡Con los tachicomas! ¡Ha visto que ahí! ¡Mi tachicoma menos 13! ¡Ha estado ahí dándole duro! ¡Al enemigo! ¡Duro y goma! ¡Si además nos cuenta asistencia! ¡Así que ha visto eh! ¡Mi tachicoma como mola! ¡Ahí! ¡Mi tachicoma como mola! ¡Bueno! ¡Si ha gustado el vídeo! ¡Le dais un like! ¡Compartís! ¡Se agradece! ¡Damos gracias a Tiger007! ¡Es un placer Peñita! ¡Jugar con Ninja01 siempre! ¡Si ha gustado el vídeo! ¡Si os ha gustado el vídeo! ¡Os ha gustado darle like! ¡Compartís! ¡Se agradece! ¡Si sois nuevos en el canal! ¡Suscribíos! ¡Y activad las notificaciones! ¡Para que os lleguen todos los vídeos! que voy subiendo al canal! ¡Ya que subo contenido muy variado! ¡Así que! ¡Esto es todo! ¡Dead Gameplay! ¡Adiós!